Con la llegada esta mañana del Norwegian Sun al puerto de Acapulco, se cierra la temporada de cruceros 2022-2023 en Guerrero, durante la cual llegaron 22 navíos con más de 70 mil pasajeros y tripulantes, dejando una derrama económica estimada de 74 millones de pesos de octubre 2022 a mayo 2023. Norwegian Sun, procedente de Huatulco, Oaxaca, llegó al puerto con 2.513 personas a bordo, de los cuales 1.606 son pasajeros y 907 tripulantes. La recepción de los cruceros es muy importante para la cadena de valor de turismo. Con la llegada de estos 22 barcos a Guerrero, se estima que la derrama económica ha sido de 74 millones de pesos, de acuerdo con los estándares internacionales de gasto de cruceristas y tripulación. El subsecretario de Servicios Turísticos del Estado, Iván Ruiz Vargas, asistió para recibir este último navío de la temporada e informó del cierre de la exitosa temporada. Dijo que para la próxima, que comprenderá de octubre 2023 a junio 2024, están programados 23 navíos. Para la próxima temporada, que será el 2023, 2024, ya tenemos confirmados poco más de 22 cruceros, me parece 21 cruceros. Y bueno, estaremos buscando en conjunto con todos los otros órdenes de gobierno, con la Sipona y con todos quienes tienen que ver, que tengamos más arribos. Pues hemos tenido éxito en toda la llegada de los cruceros, gracias a que bueno, encabezados por la gobernadora, la maestra Belín Salgado, se realizan los operativos, tanto a nivel estatal como municipal, para poder atender y cuidar a los turistas. Y afortunadamente hemos tenido éxito, estamos seguros que así vamos a seguir trabajando en conjunto y haciendo sinergia para que los cruceros lleguen a Guerrero. El último crucero de la temporada partirá del puerto de Acapulco alrededor de las 4 horas con destino a Manzanillo, Colima. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.